Bienvenidos a la fiebre amarilla, a tu canal de Lakers En español, última hora de Los Ángeles Lakers Como siempre aquí, en tu canal, en la mayor comunidad de Los Ángeles Lakers en español del mundo Hablamos de Westbrook, hablamos de Sroder, hablamos de ese nuevo fichaje de Sroder Hablamos del posible traspaso de Russell Westbrook Y por supuesto también tenemos que hablar de si entra o no entra NAN Vamos a hablar de Beverly, de los planes de Darbyn Ham Todo en este vídeo, dentro de intro ¡Vamos! ¡Muchas! ¡Oh! Como pa' esa temperatura, infectados a esta fiebre amarilla que no tiene cura ¿Tampoco? ¿Le has dado like? ¿Sí? Pues venga, todos juntos, 1, 2, 3 ¡La queremos! Bienvenidos a tu canal de Lakers en español, bienvenidos a tu canal de NBA en español. Al habla Adrián Rodríguez, aquí en Nada está conmigo, pechurruas. Y hoy, cuidado que traemos lo prometido. Hay que hablar de las palabras de The Athletic, de Jovan Buja. Hay que hablar de qué está pasando en el seno de Los Ángeles Lakers cuando exactamente, pues estamos a día 18 de septiembre. Bueno, pues quedan menos de 10 días, ¿eh? 8 o 9 días y comienza el Training Camp de Los Ángeles Lakers oficial. Y antes seguramente empiece el de LeBron James. Así que, cuidado porque en los próximos días, en estos próximos 3, 4, 5 días, quizás tengamos noticias acerca de si hay o no hay traspaso finalmente, porque siguen negociaciones, entre Los Ángeles Lakers y Utah Jazz por Russell Westbrook, Bogdanovich y compañía. Pero, ojo cuidado, porque ya hay rol definido para Russell Westbrook. Sería desde el banquillo, sería de suplente. Lo vamos a analizar todo, ¿eh? Y toda la última hora de información que tenemos acerca de Westbrook y los Lakers en el vídeo de hoy. Pero, por supuesto, el plan de Darvingham también tiene que incluir a jugadores como precisamente el recién fichado, el nuevo Dennis Schroeder. Vamos a hablar de todo, pero antes os tenemos que pedir que os suscribáis, que os unáis a la mayor comunidad de Los Ángeles Lakers en español que hay en el mundo. Esto es muy sencillo. Si tú quieres formar parte de este club exclusivo, pues abajo en suscripciones, ahí, ¿eh? Botón suscribirse y nos ayudas a llegar a los 100.000 suscriptores. La plaquita de YouTube que tanta alegría, ¿eh? Y tanto gusto y tanto orgullo también nos daría a nosotros y a vosotros. Oye, Twitter e Instagram, ¿eh? También en redes sociales, arroba la Fiora Lakers. Y sin más dilación me voy con Pichu Ruas. Pichu, al redil. Señores, claro que sí, señores. Claro que sí. El día después, o yo diría que, bueno, el vídeo después, mejor dicho, ¿no? Donde claramente Los Ángeles Lakers ya tienen fichado a Dennis Schroeder. Se confirmó, realmente hubo muchas historias, realmente hubo mucho debate. Es bueno, es malo, es regular, pero desde luego nosotros estamos realmente contentos porque Los Ángeles Lakers fichan, evidentemente, a Dennis Schroeder convencidos de la vida. Saben perfectamente que es un gran fichaje, que es un contrato mínimo, que es un jugador que tiene como mínimo un valor de entre 10 y 15 millones, que por unas cosas o por otras, a nivel negociación, fue realmente frustrante durante los últimos años para el propio Dennis Schroeder. Pero que, evidentemente, el salto de calidad de la plantilla de Los Ángeles Lakers actual es absolutamente tremendo. Antes de ir con el artículo que queremos repasar, donde realmente se viene el futuro, se vienen los traspasos, se viene la flexibilidad salarial para la próxima temporada, muchas cosas y, sobre todo, el plan claramente de Los Ángeles Lakers para lo que queda de futuro, es decir, lo que viene esta temporada, pero también la próxima temporada, tenemos que ir directamente al artículo de Los Ángeles Times, donde nos dan dos pinceladas de las razones de peso por las que se ficha a Dennis Schroeder y por las que nosotros creemos que no hay ninguna duda de que claramente Dennis Schroeder es titular en Los Ángeles Lakers y yo apuesto a que es titular claramente en Los Ángeles Lakers. Bueno, venga, vamos justamente a compartir justamente ese momento, ese momento del artículo de Dan Wegg, donde básicamente nos confirma todo esto que estamos hablando, ¿vale? El primer punto, el punto diferencial. Escuchamos, ¿eh? Para empezar, los Lakers, después de este artículo, le dicen a Russell Westbrook, usted no es titular en Los Ángeles Lakers y le vamos a explicar cuál es la razón. Dan Wegg, en Los Ángeles Times, lo tiene claro. Las fuentes dijeron que los Lakers esperan usar a Patrick Beverley como defensor contra los alas de alto nivel, mientras usan a un jugador como Dennis Schroeder para perseguir a los armadores de alto movimiento como Jamorant y Stephen Curry. Sin embargo, el equipo, sin duda, tendrá que usar alineaciones pequeñas como las que se construyen actualmente. Es decir, Los Ángeles Lakers prefieren sacar a Redder para defender y sacar a Beverley para defender, aunque no tengan el físico suficiente, aunque no tengan el tamaño suficiente, a mantener a Westbrook y a utilizar el físico de Westbrook para defender a estos jugadores. Ya ves, ojo, ¿eh? Qué interesante, o sea, bueno, a ver, a ver, juntamos una cosa y la otra, Pichu, lo de que vamos a ver después, y Westbrook suplente, yo me juego un brazo, ahora mismo, ¿eh? A no ser que cambien mucho las cosas en el training camp, o a no ser que lo traspasen, que todavía está por ver. El señor Russell Westbrook lo tiene jodidamente jodido, ¿eh? O sea, lo tiene negro, ¿eh? Lo tiene difícil para estar en el puesto de titular, básicamente, porque tiene que hacer el rol. Al final le están forzando, Pichu, fíjate. ¿Le están forzando? ¿Te acuerdas que decíamos? Mira, ¿eh? Decías, mira, es Darwin Harvey, le dice a Westbrook, ¿ves este que está correteando por aquí? ¿Eh? Que es este, el Beverly este, este, sí. ¿Le ves? Pues tiene que ser como él. Pero es que ahora va a haber otro. Mira, ¿y ves este que está por aquí también corriendo? ¿Eh? Este que se llama Schroeder. Este. También, como él. Es que claro, ahora ya tiene dos. Claro. Le van a decir, además, ¿ves a este que muy probablemente es uno de los cinco jugadores más rápidos de la competición y que se echa, vamos, se tira a la cancha si es necesario por un balón y que realmente es un ajuste. Es un ajuste que, intentándolo una vez más, ¿eh? Y acogiéndonos a la promesa del Redder y sabiendo el Eurobasket que hizo y sabiendo que en el Eurobasket hizo todo aquello que no hizo en Los Ángeles Lakers y que ahora quiere hacer claramente y aún por encima, ¿eh? Es que cuando Davis y cuando LeBron lo pidan claramente tiene que venir el Redder, tiene que venir el Redder, llaman Mario Schmesser diciendo esto, incluso en aquel cierre de mercado donde claramente la gerencia no quería traerlo. Ya al final vino Darvin Han y volvió a pedir a Hereder. Es decir, Hereder tiene en la mano los ajustes necesarios, no porque lo diga yo, porque lo está diciendo LeBron James, Anthony Davis y Darvin Han que lo conoce desde Atlanta. Por lo tanto, es que realmente Westbrook tiene un problema inmenso ahora mismo porque si se queda en Los Ángeles Lakers desde luego va a ser reserva, no, lo siguiente de reserva porque claramente lo voy a demostrar, fíjate tú, dentro de muy poco voy a demostrar como claramente el Redder, escuchen bien, nos hizo sonreír en más de una ocasión y tiene todos los ajustes para ser el fit necesario en estos Los Ángeles Lakers y me voy a coger a imágenes de cuando estaba en Los Ángeles Lakers. Ojo, me voy a coger a esta circunstancia, pero primero quiero terminar esto de Los Ángeles Times, vamos a bajar un segundo porque nos encontramos con la segunda respuesta, insisto, porque, porque está aquí este hombre, porque está aquí Dennis Herreder. La segunda solución de por qué se ficha Dennis Herreder, ahí lo vamos. Por cierto, Westbrook, atiende bien, agregar a Herreder, uno de los agentes libres restantes, si no el más talentoso, cuidado con esto, le da a Los Lakers una capa adicional de seguridad, ya sea que el equipo traspase a Westbrook o se vea obligado a enfrentar los problemas de salud muy reales que existen con Beverly y Nan, quienes se perdieron todo el pasado temporada con una lesión en la rodilla y si el equipo puede hacer un traspaso por Westbrook, no necesariamente necesita añadir jugadas debido a la presencia de Reder a la lista, es decir, claro, o por una cosa o por otra o por el traspaso de Westbrook o por las lesiones de Nan, hipotéticas, o por las lesiones y las ausencias de Beverly, el que juega siempre en Los Ángeles Lakers se llama Dennis Herroder. Han confiado, claro, han dicho, a ver, yo entiendo a Lakers y mira que no entiendo la planificación porque claro, hay tantos bases que uno piensa tienen que hacer el traspaso sí o sí, tienen que moverse porque si no esto es incomprensible, ¿no? Hay 200 bases y escoltas y ningún alero y ningún cuatro, sobre todo tiradores, ¿no? Y luego encima todos los bases pues tampoco es que sean tiradores, ¿no? Ningún base, ni Schroder, ni Westbrook, ni Beverly, ni ninguno, ni Reeves, ni nadie, nadie, ninguno es un tirador fiable, ¿no? Pero sí que es cierto que entiendo que punto número uno, por el mínimo de veterano, chico, no cogerlo sería, da igual, tú agárralo, ¿no? Y luego ya veremos, ¿no? O sea, claro, yo entiendo eso, eso para empezar, mucha gente dirá, hombre, por el mínimo, si ha venido gratis casi, agárralo y luego ya veremos qué pasa, ¿no? Y luego sí que es cierto que claro, Kendrick Nam viene dos temporadas casi sin jugar, o sea, Kendrick Nam viene de nada, de no jugar, entonces sí, hay reportes que dicen que Kendrick Nam está bien, que Kendrick Nam confía mucho en sí mismo, él mismo dice que está igual de bien que cuando estaba en Miami, pero hay que verlo, ¿no? Hay que verlo y bueno, y los Lakers también se cubren un poquito las espaldas con eso. Oye, que Austin Riggs está en el gimnasio, que Austin Rizal, pero no deja de ser un jugador de segundo año. Oye, que Patrick Beverly, sí, Patrick Beverly va a estar ahí a tope, pero ¿cuántos partidos al año va a estar Beverly al 100%? Esperemos que todos, pero y si hay alguna lesión y si recae un poco y si tiene molestias, claro, ¿qué vas a confiar? En Westbrook, vas a confiar en Westbrook para la tarea defensiva, estoy hablando, sobre todo, para el ataque, bueno, hay más cosas, pero para la tarea defensiva. Lonnie Walker, pues es un melón por abrir en las tareas defensivas, el tío tiene físico, el tío tiene mucho ataque, sobre todo en finalización, cerca del aro, es un jugador que es muy interesante, de hecho es la mid-level nuestra. A mí, claro, el fichaje de Sroder Pichu me parece que había que hacerlo o sí o sí, ya está, por el mínimo hay que hacerlo y luego ya veremos como estoy diciendo y que sobre todo echa a los leones a Russell Westbrook, o sea, al banquillo o al traspaso, no hay más, o banquillo o traspaso, pero esto influye más, yo creo todavía también en jugadores como como Lonnie Walker, es que Lonnie Walker es la mid-level, Pichu, ¿qué va a jugar? ¿No juega? ¿No juega o cómo? Es la mid-level, además lo he dicho muchas veces, este es un equipo que va a ser activado constantemente y aprovechando todas las oportunidades de la mid-level, y si no es ahora es a mitad de temporada, claro, entonces aquí puede salir cualquiera porque realmente Lonnie Walker ya tendría un contrato, bueno, más gente realmente porque es una, claramente, una mid-level, evidentemente, entonces, si al final no va a jugar puede salir traspasado a otro lugar, ¿no? O sea, que realmente se pueden hacer cosas muy interesantes. Ahora, fíjate tú, quiero compartir justamente este momento, el momento que yo creo que se ve más o menos bien, estáis viendo claramente mi Telegram, claramente, estáis viendo claramente mi Telegram y sobre todo, y sobre todo quiero que estéis muy atentos porque esto lo subí, esto es un análisis de Pichurruas en el grupo de miembros del canal, del canal, grupo de miembros del canal, por lo tanto, el que quiera estar, el que quiera estar, ya sabe, se tiene que hacer miembro del canal y tiene que, no es la primera opción, sería la segunda. A partir de la segunda. Mirad bien las ventajas, ¿eh? Eso es, mirad bien las ventajas. Uno ya puede estar en el grupo de Telegram. Bueno, quise analizar un poquito, ¿no? Y hice cortes, ¿eh? Por lo tanto, vamos a ver a Hereder en Los Ángeles Lakers la anterior vez. Quiero que estéis muy atentos a esta jugada, a esta jugada. Es decir, todos fuera, todos en el otro lugar. Dejando a LeBron en el otro lugar, ¿vale? Tenemos, tenemos, tenemos Anthony Davis, ¿vale? Sí. Tenemos Caruso, tenemos Casey Pee, ¿vale? LeBron y Slaughter. Actualicemos, ¿eh? Tenemos Anthony Davis, tenemos Beverly, ¿vale? Y aquí tenemos Austin Riggs, por ejemplo. Por ejemplo, o Lonnie Walker, sí, Austin Riggs, o Nan, sí. esta es la ventaja clara de tener a LeBron James y Dennis Hereder en el otro lugar. En el otro lado, sí. Porque el efecto demoledor de juntar en un lado a LeBron y a Hereder atiendan es este. Claro, no, claro, rompen líneas y luego en el corte por la línea de fondo, Davis, maravillosamente, lectura de Davis, tremenda, también te digo, déjalo otra vez, a ver, rompe, porque, fíjate, pero son muy inteligentes, ¿sabes por qué? Porque ahora, ahora para lo pichu, en cuanto, ahí para lo ahora. Claro, mira, ¿veis toda la parte de la derecha, ¿vale? Donde está el marcador, ¿veis a alguien en esa esquina? No, están haciendo lo que se llama sobrecarga de un lado, ¿vale? En baloncesto, que es poner a mucha gente en un lado, ¿vale? De la pista, si la dividís por el medio, ¿vale? Para dejar jugar a uno o a dos en el otro lado, ¿vale? Dejar mucho espacio libre en el otro lado. Entonces, estás dejando al mejor jugador, que es Lebron, y al más rápido, que es el Roder, jugar un dos contra dos en el perímetro, sin intención, además, de continuar hacia adentro, con mucho espacio, porque tiene todo el espacio de la derecha, ahí ahora mismo, el Roder, para penetrar. Y tienes puestos a Caruso y a KCP juntos allí, ya ves tú, en plan, te los estás llevando, y a Anthony Davis en la esquina. Entonces, aquí ahora, cuando le vuelves a dar al play pichu, claro, el Roder tiene toda la derecha, toda la derecha, libre, que además, toma la decisión. ¿Esto por qué pasa? ¿Esto por qué pasa? Porque cuando Lebron James coge la pelota, dos se van a ese lugar. Lo que pasa, que el otro, por naturaleza, te tienes que ir al lado de Lebron con el otro tipo, lo que realmente el otro tipo ya está perdiendo, y los Lakers ya están ganando por el primer paso veloz que tiene Erwin. Ahí está, porque justo cuando vuelve a defender el jugador de Detroit Pistons, le pilla contrapié y tiene todo el carril derecho, lo vais a ver ahora, ahí está, hasta luego. Y ahora, claro, viene la ayuda y Anthony Davis tiene dos opciones. Una, quedarse en la esquina y tirar el triple. Dos, cortar por la línea de fondo maravillosamente bien. Por cierto, aquí ahora, el jugador de Detroit Pistons, no lo sé, que está ahí en el medio justo donde el play, que es el 9, creo que es Jeremy Grant, ¿vale? Tiene que llegar a Anthony Davis y no sé si llega, eso ya sería fallo defensivo. Claro, ya estamos hablando de Jeremy Grant, que estamos hablando de que todo el mundo dice que es un gran defensor en esa posición, ¿no? Sí, sí. Y ya ahí, míralo, se quedan un poco y, bueno, llegan, llegan, pero es que es Davis, claro. Llegan, pero es Davis, ¿eh? Maravilloso. Vamos a ver, vamos a ver otra jugada. Esta es la demostración, ¿vale? La siguiente jugada es la demostración de que además de esto, que lo sabemos todos, ¿no? Ese primer paso, ultraveloz, además, es un creador de triples desde la esquina, élite. Atendamos. ¡Oh! Pero Davis, a ver si tira así, ¿eh? Este año. Claro, pero aquí nos imaginamos, Anthony Davis, Los Aleros, Thomas Bryan, Damian Jones, lo tenemos, lo tenemos. Sí, pero voy a ir más allá, ¿eh? Voy a ir más allá todavía. Por favor, por favor, por favor, por favor, quítame a Westbrook, es que ya no me vale para nada Westbrook en este equipo, tío. No, es que en este equipo no hace falta, necesitamos aleros. Mirás, un Vontanovic y ya, ya está, 4 y 1, Darwin, Jan feliz. Claro, lo importante, es un generador de todas estas opciones por el primer paso. Sí, porque se va rápido, es uno de los más rápidos de la liga, se va rápido y tiene que ir la ayuda. Esta jugada no se la mete a cualquiera, esta jugada se la está metiendo a los conciertos, ¿eh? Smart, Smart es el que va a hacer la ayuda, es imposible pararlo y luego tiene que volver. Es imposible pararlo por ese primer paso ultraveloz y eso ya te está generando, ¿no? O sea, ya no es solo LeBron James generando juego, ya es el Redder por ese primer paso, ¿no? Pero ahora, fijaros lo importante que es tener a un Davis que las meta, ¿vale? Que sea una amenaza, pero que el resto de jugadores de ese, de que estén jugando en pista sean también una amenaza. Entonces, tener a Westbrook ahora mismo aquí, ¿vale? En la esquina, implica que el jugador le dé igual a Westbrook y que tire desde el triple, ¿sabes? Entonces, Dennis Roder se va a encontrar con una ayuda y cuando se la pase a Westbrook, pues o la va a fallar o no va a tirar porque no se va a atrever y entonces no hemos ganado absolutamente nada y han pasado cinco segundos de posesión, por ejemplo. Entonces, tener a Westbrook, tener a, qué sé yo, o sea, bueno, incluso con los jugadores que tenemos actualmente, tampoco es que sean grandes amenazas, los Beverly, los Westbrook, ¿no? Y todos estos jugadores, Lonnie Walker, etcétera, que tenemos, son jugadores que pueden tirar de tres, pueden anotar, pero no son tiradores. Lo mismo pasa con el Schroeder, lo mismo pasa con Beverly y etcétera, todos. Por eso, hace falta un Vodanovic, hace falta un Malik Pisley, porque son los KCP, Malik Pisley como KCP, es como KCP, o sea, es que es KCP, o sea, es el mismo estilo de jugador y Vodanovic es un cañonero, además, que puede jugar hasta de cuatro. Entonces, claro, es que son ideales, por eso tengo tantas ganas de que hagan el traspaso. Vamos a continuar, porque cuando uno pueda pensar el primer paso hacia adentro, genera oportunidades para el triple desde la esquina. Pichu Ruard dice, no solamente el triple desde la esquina, atendamos. Sí, claro, claro, ahí en media el ganchito. De hecho, Pichu, ahí Schroeder podría haber finalizado él, por la izquierda. Fíjate Valenciunas, se va a por Davis, podría haber terminado él perfectamente. Crea situaciones Schroeder que yo creo que ese Schroeder no lo hacía mal, luego cuando llegaron los play-offs la verdad es que no dio la talla, pero creo que este Schroeder de unos años después es más maduro en las decisiones, entonces creo que va a acertar, yo creo que de verdad que va a hacer buena temporada. Sí, en el Eurobastro lo demostró y desde luego, vamos a ver, es que es petición de Anthony Davis, es petición de Anthony Davis. Hay que dejarlo claro, es petición de Anthony Davis, es decir, se entienden, es decir, Davis sabe que le genera unas opciones que no le genera nadie. O sea, que Westbrook no, que Westbrook no. Y después Adrián, y después Adrián. Sí que es verdad que Redder excede mucho en el triple, excede mucho en el triple y hay veces que se equivoca en tanto exceso. Ahora bien, ahora bien, es un jugador que en el triple abierto funciona. Demostración, pum. Un jugador que puede anotar, es un jugador como Beverly Pichu, es un jugador que, sí, sí, es un jugador. Sí, sí, esto es un jugador. Lo están utilizando ahí, eh. Es un jugador como Beverly Pichu, es un jugador que te las clava. Ahora, no es un tirador. Es un anotador. De acuerdo, es un anotador. Es un anotador. Pero no es un tirador. Pero incluso en Oklahoma lo están utilizando ahí e incluso este año en Boston lo estaban utilizando ahí. en la esquina, en la esquina, ahí está. Sí, 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 no, no, yo tengo claro que va a ser titular. Y Beverly también. De hecho, yo si fuera a Darvin Ham y fuera yo el entrenador lo tendría muy claro, eh. O sea, mi quinteto sería ese. Mi quinteto sería el Roder, Beverly. Claro, a mí me gustaría meter un tres que tirara, pero es que como no lo hay, no sé, Troy Brown, a lo mejor, no lo sé, pero metería un tres que tirara LeBron y Davis. Ese sería mi quinteto. Sí, ahora, ahora, sí, ya hemos acabado con las jugadas, vamos a ir directamente, claramente al artículo, pero antes, eh, no quise poner, no quise poner ejemplos, no quise poner ejemplos, pero los hay claramente y cualquiera los conoce, evidentemente, evidentemente, el primer paso es rompedor, pero el primer paso, sí, no solamente vale, Adrián, no solamente vale para todas estas jugadas que estamos viendo, ¿no? Estos cambios de ritmo brutales o en el lado con LeBron o buscando el tema de Anthony Davis, ¿no? Sino que además, lo importante que es el rever en las jugadas tras rebote o los robos, o cuando el hombre se tira al suelo y recoge la pelota, ¿no? Y todas esas jugadas, como es tan rápido, multiplica las velocidades para LeBron James y Anthony Davis en contraataque. Precisamente por eso es uno de los jugadores favoritos de LeBron James y Anthony Davis, porque como corre tanto y está en todos los lugares, multiplica las velocidades y ellos disfrutan mucho más. Totalmente, totalmente, ahí está. Sí, señor, vamos con The Athletic, entonces, venga. Venga, nos vamos, vamos directamente. Ya sabéis que realmente este es un artículo que trajimos en la primera parte, ¿no? El día que salió, el que quiera, pues evidentemente, que vaya al anuncio del propio Dennis Herreder, pero bajamos justamente a lo que nos empieza a interesar un poquito más, lo vamos a leer absolutamente todo desde aquí. Es decir, la visión 2023-2024, muy importante, porque aquí nos estamos jugando, la administración de las rondas del draft, si van a salir en traspaso, si no salen en traspaso, ¿qué está pasando aquí? ¿no? ¿Por qué estamos manteniendo esto? ¿Por qué lo de la flexibilidad salarial? ¿Cuál es el plan? Bueno, nos dicen así, imagínense que es julio de 2023 y los Lakers no solo tienen suficiente dinero en la agencia libre para agregar otro jugador con el salario máximo, sino que también están en posesión de sus selecciones de primera ronda, 2027 y 2029. Sí, esas son las mismas selecciones que mucha gente esperaba que se rindieran como parte de un traspaso de Westbrook que una vez pareció tan inevitable, pero que finalmente nunca sucedió. Según una fuente de alto nivel de Lakers, su negativa a hacer tratos de Westbrook con Indiana y Utah, que se han discutido en varias capacidades durante meses, tiene mucho que ver con esta visión esperanzadora para su futuro más allá de esta temporada. El futuro, el futuro, la próxima temporada, la flexibilidad y aún por encima llegar en estas 2027 y 2029. ¡Importante! Yo no quiero nombrar al innombrable, yo no lo nombro hoy. Importante, Adrián, la mid-level del año que viene son casi 12 millones de dólares. Y además, aparte de tener la mid-level, tendrías los 35-40 millones que ofrecer al innombrable y el draft, y tendrías tus rondas de 2027 y 2029 para hacer traspasos otra vez, claro, evidentemente. Yo no lo voy a nombrar, ya está, ya sabéis quién es, juega de base y es agente libre. Es bueno, es muy bueno. Y casi lo hemos cazado este verano, pero luego ya no. Y los Lakers están obsesionados, tío, es que no soy yo, que a mí me encanta, es que son ellos, es que otra vez, otro artículo diciéndonos es que 2023 hay dinero en la agencia libre para agregar otro jugador con el salario máximo. ¿Qué jugador con el salario máximo? ¿Queréis que os diga yo quiénes están? Bueno, vienen en este artículo, pero Middleton, Milestarner, Bogdanovich, esos son los que no voy a nombrar. Y el que no voy a nombrar. Yo al menos no lo voy a nombrar. Venga, vamos con el tema salarial, que nos lo explican absolutamente muy bien en este parrafico. Vaya, ya aparece ahí abajo. Vamos a añadir los jugadores, para que veáis, el plan de los Ángeles Leches es realmente complicado para la gerencia decidir si hacer un traspaso o no hacer un traspaso con los nombres que os vamos a decir. Es decir, yo creo que no habrá nadie en este vídeo que tenga 100% la claridad, la mente clara para decir ostras, como mínimo hay que dudar si hacerlo o no hacerlo. Hay que poner muchas cosas y hay que preguntarle mucho a Lebrón y mucho a Davis y hay que trabajar mucho con Ginny y que hable Kurt Rambier, Phil Jackson, Mayer Johnson. O sea, realmente es muy complicado tomar esta decisión. Mira, nos lo explica fantástico aquí. Tal como están las cosas, los Lakers solo tienen a Lebrón James y Anthony Davis y el novato más Christine bajo contrato para la campaña 2023-2024. Además, Damian Jones también tiene una opción de jugador por valor de 2.6 millones con el tope salarial proyectado en 134 millones de dólares, Los Ángeles podrían crear más de 30 millones a 35 millones más o menos en espacio bajo el tope salarial. Si su interés ampliamente conocido en Kyrie Irving de Brooklyn no se satisface a través de un intercambio para entonces cuidado porque aquí cuidado aquí están dudando de que esto incluso de que pueda ser un traspaso esta temporada durante la temporada esta temporada durante esta temporada seguimos con esto Irving podría reunirse con Lebrón James de la manera más fácil cuando sea un agente libre sin restricciones otros nombres Chris Middleton opción jugador Fred Van Vliet opción jugador Andrew Giggins Tyler Hero restringido y Jordan Poole restringido bueno salvo Wiggins es que claro al final ¿veis como no hay tantos? Middleton es opción de jugador no te la puedes jugar a que el tío acepte o no acepte su opción Fred Van Vliet es opción de jugador lo mismo Andrew Wiggins tiene pinta informaciones de Warriors se queda sí o sí Tyler Hero y Jordan Poole son restringidos van a renovar con sus equipos Van Vliet vamos a ver Van Vliet es opción de jugador y a ver si quiere salir o no pero hombre Middleton yo creo que se queda Milwaukee y el resto yo creo que se quedan donde están entonces claro o Van Vliet o Irving yo no veo muchos más nombres entonces claro es que al final vaya ya lo he dicho ya lo he nombrado Kairi Irving me cago en la leche es que pero nos queda claro que es que quieren a Kairi Irving o no nos queda claro pero que ya no lo digo yo repito que es que nos tiene que quedar claro porque es que cada artículo que traemos de información del día de hoy de actualidad al final sale Kairi Irving en todos tío fíjate además porque es tan importante las rondas esto es digamos que este es un artículo para entender la importancia de las rondas del draft y además también nos van a decir que se va a seguir buscando un traspaso que realmente decir esto no significa lo otro es que realmente es tan complicado precisamente por eso porque si al final viene un traspaso que a ellos les parece interesante se olvidan de esto pero realmente es que es muy complicado medir donde está la opción acertada ¿no? Fíjate tú porque son tan importantes las rondas esos son los tipos de opciones de alto nivel que podrían estar disponibles siempre y cuando claro no acepten contratar a ningún jugador cuyos acuerdos se extiendan más allá de esta temporada en un traspaso de Westbrook agregue que retener las selecciones de primera ronda podría abrir todo tipo de oportunidades impactantes en el mercado de traspasos y comienza a ver porque hay una renuncia tan fuerte a hacer cualquier movimiento que obstaculice este plan bueno pues nos ha quedado claro ¿no? nos ha quedado claro lo que llevamos diciendo desde hace tiempo Lakers no quiere contratos de más de un año Lakers quiere agencia libre del año que viene por lo tanto en base a eso ya y yo creo que ya es que de verdad ya más no se puede decir ya ni en The Athletic ni en Heavy.com ni en ningún lado ni nosotros o sea ya lo tenemos claro que los Lakers quieren eso por lo tanto en base a eso o el traspaso es por Malik Bisley Vanderbilt y Vontanovic o no se hace picho así de claro nos queda yo lo tengo ahora mismo más claro el agua cristalino lo tengo ya o es por esos o Lakers ha dicho nada con Westbrook sigo y espérate que no intente un traspaso con Irving a mitad de temporada como les vaya mal con las rondas y con Westbrook y tal a ver si me lo traigo ya cuidado cuidado que eso es nuevo eso es nuevo hombre no es nuevo pero sí que es cierto que en The Athletic no lo habíamos escuchado tan rotundamente lo de Kyrie Irving a mitad de temporada lo de oye si no lo consiguen antes cuidado es que es una opción que a lo mejor los Lakers y los Lakers tienen que saber más que nosotros pichu porque yo no sé si Kyrie Irving es un 100% sí o sí el año que viene no lo sé ni os lo puedo asegurar pero los Lakers a lo mejor sí que tienen más porcentaje de conocimiento que nosotros de la causa y Lebron sobre todo en este caso entonces algo sabrán que nosotros no ahora hay mucha gente diciendo ¿por qué no traspasan a Westbrook ya? o sea por lo que sea Adrián por lo que sea por H o por B me da lo mismo venga ¿vale? ¿cómo decir esto? hay dos culpables por los que Russell Westbrook aún no ha salido traspasado de Los Ángeles Lakers dos culpables con nombres y apellidos ¿vale? por lo tanto agarrarse por lo tanto hay culpables por lo tanto no son culpables son tipos son personas líderes incluso del vestuario de Los Ángeles Lakers que están diciendo vamos a darle una oportunidad al chaval por difícil que sea y aunque y aunque estemos diciendo que vaya a ser reserva ¿eh? cuidado con esto ¿vale? bajamos un ratito bajamos un ratito bajamos un ratito y lo tenemos escuchen el riesgo obvio de este enfoque es que deja la temporada 2022-2023 en un limbo serio una especie de cordero sacrificado con la esperanza de tiempos mejores por delante cuando LeBron James por cierto pasaría la mayor parte de la temporada como un jugador de 39 años entonces ¿de dónde viene este optimismo de que un equipo que involucra a Westbrook todavía puede funcionar? Lars Fuentes dicen que todo surge de la esperanza que rodea a Darvin Ham y Anthony Davis ¿Davis? ostras tú cuidado pues esta esta no la han colado ¿eh? ostras ostras ahí lo llevas o sea que Darvin Ham y Anthony Davis tienen fe todavía ¿no? en que Westbrook pueda solucionarse aunque sea desde el banquillo ¿no? y que no se va a enfadar Westbrook no se va a enfadar por salir de suplente puf mucha fe tienen Darvin Ham y Anthony Davis te digo una cosa ojalá porque lo mejor que nos puede pasar es que si nos quedamos a Westbrook pues medio funcione desde el banquillo hagamos una temporada compitiendo no creo que el anillo no nos vamos olvidando pero competimos llegamos a playoffs competimos damos guerra ¿eh? y tengamos la agencia libre para el año que viene claro liberando todos los 47 millones de Westbrook hombre claro y con las dos rondas a ver si logramos que llegue a funcionar ¿qué más quisiéramos que hubiera funcionado el año pasado? ¿no? ¿qué quieres que te diga? sí pero es que ya la fe la tenemos por los suelos con Russell Westbrook oye que solo hay dos parece ser ni Lebron se nombra aquí solo Ham y Davis el resto uff la 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 no sé yo no sé yo el resto está como nosotros uff interesante esto esto me la voy a guardar me la voy a guardar lo de Darvin Ham y Anthony Davis me ha sorprendido lo de Davis pensaba que iba a ser Lebron y es Anthony Davis me ha sorprendido mira vamos con algunos secretitos vamos ahora con algunos secretitos de cosas de cosas que han pasado han pasado detrás de la escena con el intento de traspaso de Russell Westbrook vale por H por B nos salieron insisto pero estas cosas han pasado cosas realmente serias y vamos a bajar un ratito porque aquí se habla mucho de cómo pueden hacer el tema de a ver si arreglan el tema de Westbrook de que si quieren que evidentemente quieren convencer también evidentemente el asunto el asunto de seguir con Lebron James y Anthony Davis durante mucho tiempo todo el tiempo que se pueda llegamos a este punto y nos encontramos aquí con una cosa muy 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 interesante aquí lo tenemos escuchamos con respecto a los traspasos de Westbrook que nunca ocurrieron surgieron dos temas en las conversaciones fallidas con varios equipos la falta de interés de los Lakers en recibir dinero futuro al estilo de Mike Conley de Utah y su negativa a ofrecer las preciosas selecciones de primera ronda que podrían producir un mayor rendimiento en el futuro seguimos leyendo atiendan los Lakers discutieron un traspaso de cuatro equipos con Utah Nueva York Charlotte y los propios Lakers antes del intercambio de Donovan Mitchell a Cleveland según las fuentes una iteración preliminar de un acuerdo de cuatro equipos habría hecho que Bojan Bozanovic y Terry Rozier agarran a los Lakers ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Uf! A ver por una parte me gusta porque Rozier es un anotador es un jugador que a mí me gusta y Bojan Bojan me gusta por otra parte Bojan Bojan es un año y Terry Rozier tiene como tres o cuatro años olvídate de Irving y del resto durante un tiempecito entonces claro no me termina de convencer normal que los Lakers hayan dicho no, no ¡Uf! el contrato de Rozier es 22 millones creo o algo así 21 o 22 millones durante tres temporadas olvídate eso se lo vamos a dar a otros la temporada que viene por lo tanto claro es que al final todo nos lleva a la misma decisión de los Ángeles Lakers no queremos dar las dos rondas y no queremos contratos largos entonces en base a eso es una pelea constante lo vais a ver ahora mismo es una pelea constante por saber cuál es la mejor opción es decir todo lo que estamos leyendo es ¡Ostras! realmente esto ha pasado pero al final salió que no la búsqueda de la flexibilidad no queremos dar las rondas del draft y parece ser que hay miembros del equipo que quieren a Westbrook justamente dentro del equipo entonces uno puede llegar a pensar esto está tirado ya esto ya está tirado Westbrook se queda tenemos dos mil bases y toda esta fiesta no por eso por eso es la complicación de la gerencia ¿no? ¿dónde está la solución correcta? realmente llevan todo el verano dándole a la cabeza ¿qué es mejor? aguantar traer a Redder aprovechar a Genter Libres lo de Deberle que salió bien y aguantamos y llegamos hasta donde podamos o lo otro es que realmente es una pelea entre toda la gerencia por tomar la solución correcta es decir todo lo que parece que he leído dice que Westbrook se queda bueno pues lo siguiente es que el traspaso se puede dar y los Ángeles Lakers están trabajando un traspaso con Utah Jazz escuchamos ¡ay! dame una alegría por favor en conversaciones recientes con Utah Jazz los Lakers han apuntado a Bojan Bogdanovic Jordan Clarsson y Malik Bisley según fuentes de la liga el deseo de los Lakers de conseguir a Buddy Hill de Indiana Pacers también ha sido bien documentado ya que el exguardia de los Kings casi llegó a través de un traspaso el verano pasado el especialista en triples de 29 años también ha sido un punto focal en las conversaciones de temporada baja de los Lakers con Indiana junto con Maes Turner pero no se espera un acuerdo en ese frente está claro Indiana regulero vamos tirándolo Indiana fuera pero siguen las negociaciones con Utah Jazz sí, sí entonces uno se puede imaginar yo me creo en las dos opciones Adrián de verdad que me creo en las dos opciones yo también primera opción los Lakers no lo tienen claro los Lakers están peleando entre ellos la gerencia se está pegando entre ellas yo creo que hay guerra civil hay una guerra civil ahí hacemos el traspaso no hacemos el traspaso no lo hacemos lo del verano que viene es mejor aguantar las rondas no aguantarlas hay una pelea civil mientras Pelinka está negociando justamente esta situación esta es la opción A pero la opción B es que este artículo es un artículo de presión a Utah Jazz porque los Sanjana Lakers han sentado me lo quedo claro que me lo quedo que no lo hago me lo quedo tengo estos tíos añado Reder que tiene talento y tiene calidad va a ser un salto de calidad nos va a meter en playoff aún por encima tenemos el tema de Beverly es que realmente tenemos muchas cosas a lo mejor incluso aún no funciona el tema de Westbrook sacándolo desde segunda unidad claro ellos le están diciendo esto pero por el otro lado le están diciendo a Utah Jazz oye que me interesa Bob Danovic me interesa Jordan Clarkson y me interesa Malik Bisley y cuidado porque esta semana ya hemos escuchado desde Utah que Utah Jazz para salir de estos jugadores está pidiendo una primera ronda del draft aquí entra vale vale pues Pichu yo ya lo acabo de hacer rápidamente ahí está de Athletic lo tiene claro de Athletic esto es lo que acabamos de leer el traspaso que proponen por aquí bueno que proponen no vamos a decirlo bien el traspaso que informa de Athletic que quiere los Ángeles Lakers que le gusta que están ahí que aún así habrá dentro voces dentro de los Lakers que digan no aunque sea esto digan no por Jordan Clarkson porque Jordan Clarkson te lo comes los 13 millones de 35 hay que restarle 13 vale pero bueno se te quedan 22 millones que vete tú a convencer a que hay por 22 millones pero bueno ahí está el tema ya habrá tiempo de mover o hacer traspasos durante la temporada pero Bob Danovic es Clarkson Beasley a mí me gusta claro quitando a Clarkson yo quitaría a Clarkson por el tema de la agencia libre que los Lakers quieren la agencia libre 2023 libre nunca mejor dicho tranquilamente con sus millones pero este es el traspaso ahora abajo en comentarios llegados a este punto y con todo lo que sabéis lo de Irving del año que viene o jugadores tal la agencia libre porque no es solo hoy harías esto claro que haríamos esto todos haríamos esto pero hay que pensar también en la agencia libre el año que viene y en las rondas hay que pensarlo también y ponerlo encima de la mesa y como dice Pichu no todos yo hay ratos Pichu que digo lo hago ya hazlo ya y hay otros ratos que digo no bueno venga va vamos a quedarnos como estamos y ya el año que viene vamos a morir vino tal o a mitad de año vamos a aguantar hasta mitad de año hasta febrero a ver que surge siempre surgen cosas siempre hay equipos que caen en la clasificación y quieren traspasar y entonces a lo mejor sí que quieren a Westbrook para tanquear básicamente entonces siempre ocurren cosas durante la temporada pero es que no tengo nada claro hay veces que sí y hay veces que no vosotros si lo tenéis claro abajo en comentarios sí fíjate que vamos a cerrar justamente el final el final claramente del artículo lo tenemos ahí donde aún nos queda aún más claro lo que va a pasar durante toda la temporada y lo que está pasando ahora mismo delante de nuestras narices es decir insisto en la pelea de la gerencia la pelea claramente de la gerencia por saber que es mejor ¿no? qué situación es mejor claramente de todo esto escuchamos mientras los Lakers se preparan para la temporada 2022-2023 la organización intenta lograr el difícil equilibrio entre competir a corto plazo y mantener sus opciones a largo plazo los Lakers sólo harán un traspaso si calculan que mejorará la lista de esta temporada lo suficiente como para justificar la posible desventaja de aceptar un salario a largo plazo y o renunciar a sus valiosos selecciones al final de la década tal como están las cosas parece poco probable que encuentren un acuerdo que alcance ese elevado umbral sus motivaciones podrían cambiar importante a medida que avanza la temporada y obtienen una mejor idea del potencial de esta plantilla lo que te estoy diciendo esperar es otra posibilidad es otra vía esperar lo dijo Ramón Asselborn esperar ver qué pasa y en navidades decidimos ya del todo ¿no? oye ¿sabes dónde se puede tomar la decisión Adrián? en el training camp cuando Darvin Han vea lo que hay y le diga a Rasel necesitamos a Botano con este no se puede tan fácil como esto Adrián tan fácil como esto Darvin Han diciéndole Beverly es titular indiscutible el Redder tiene pinta que va a ser titular indiscutible y después aún por encima tenemos quemando los fogones a Lonnie Walker a Lonnie Walker ya Austin Rips llegando a las esquinas todo el rato ya es tan importante el ataque o corres o nada claro es que realmente es complicado o sea es muy complicado para Westbrook jugar y os voy a contar por qué y me estoy olvidando de Kendrick Nam Nan Nan sí sí Kendrick Nam vale porque es tan complicado que juegue Westbrook porque Westbrook no es un tirador no es un tipo que pueda estar en una esquina para meterte un triple Westbrook es un jugador que necesita la pelota y la pelota la pelota claramente en la primera rotación la titular la tiene Lebron James y después de Lebron la tiene Herreder y si Herreder no jugara en la primera donde ya tiene la pelota Lebron y por lo tanto Westbrook no la va a tener si Dennis Herreder jugara con Westbrook en la segunda es que estaríamos en lo mismo estaríamos teniendo dos bases que se están matando por tener la pelota es un problema y precisamente por eso como la apuesta de los Lakers es tan fuerte por Dennis Herreder evidentemente Westbrook aquí nunca va a tener la pelota y evidentemente Westbrook va a decir yo es que me quiero marchar de aquí esto es imposible y ahí es donde nace la necesidad en el campo se van a encontrar con la necesidad otra vez de traspasar totalmente bueno pues aquí terminamos nos vamos directamente con vuestra opinión por supuesto en los comentarios y con esa sección que siempre nos gusta hacer en tributo a la gran Mamba Negra nos vamos con Kobe Bryant con Gini por supuesto también y con toda la comunidad la mayor comunidad de Lakers en español del mundo nos vamos con Mamba Out propietaria dame fuerzas dame fuerzas Gini eso sí oye Gini oye Gini espero que la gente esté contenta porque esto es un vídeo completito esto es un vídeo completito donde entendemos porque llega Dennis Rd con jugadas y con todo lo hemos currado y aún por encima tenemos el tema del artículo y del plan claramente donde evidentemente estamos todos igual realmente esto es un mareo Adrián que no lo puede vamos ni imaginar tú qué harías Adrián esto es lo primero tú qué harías en esta jugada es complicado no lo sé te he dicho a ratos pienso una cosa y a ratos pienso otra es que es muy complicado es muy complicado es muy complicado yo 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 presionaría lo máximo posible para que no nos comiéramos ni a Clarkson ni a Cowley para que fuera Beasley Bozdanovic a mí dame a Beasley a Bozdanovic dame a Beasley a Bozdanovic y ya está no quiero más no quiero más contrato dame a Beasley a Bozdanovic y soy feliz pero entiendo que Utah también tiene sus intereses entonces muy complicado muy complicado además cuando sabemos todos que Utah antes del training camp tienen que hacer un traspaso porque hay 17 jugadores y lo van a hacer esta también es otra lloramos juntos nos rimos juntos nos rimos juntos y nos ramos juntos claro que sí muchos besos un abrazo y sordos para todos los miembros del canal que ayer estaban felices hoy ya estuvimos hablando de Denis Herreder todo es especial todo es bonito otra vez Denis en casa hay gente ¿no? hay gente en los comentarios que de tú vamos a repasar alguno vamos a repasar claramente alguno donde nos nos critican bueno realmente por no tener que leer faltar de respeto pero hay gente que nos critica claro claro vamos a ver si estuvisteis una temporada una temporada cargando contra Denis Herreder claro que sí vamos a ver claro claro que sí pero todos sabemos que Denis Herreder en Laker fue top 15 defensivo de la liga nos falta defensa y es un salto de calidad importante y evidentemente no es lo mismo el Denis Herreder que llegó a los Lakers que este Denis Herreder que viene que viene sobre todo con el cuchillo entre los dientes como ha demostrado en el Eurobasket y no es lo mismo añadir que la situación no es la misma contractual no es lo mismo lo que pedía Denis Herreder en aquel momento que por eso no lo queríamos porque pedía más de 25 millones quería ¿vale? por año que lo que va a cobrar ahora que viene por el mínimo bienvenido sea bienvenido sea claro no es lo mismo no es lo mismo para nada así que así están las cosas y sí por supuesto al final la vida da muchas vueltas como decía en el anterior vídeo sí claro claro en su momento lo queríamos fuera porque no queríamos que renovara por 25 millones para el rendimiento que estaba dando ahora ahora nos hace más falta y encima viene por el mínimo viene solo por dos pues hombre aplaudimos con las orejas bienvenido sea Denis Herreder claro que sí claro que sí vamos a ello Pichu mira fíjate tú vamos a compartir para cerrar así saludamos a uno a uno y realmente es un comentario y este es como por fin encuentro uno con respeto en base a este debate y estuve buscando y bueno aquí lo tenemos vamos allá evidentemente el vídeo del último día son más de 170 comentarios una auténtica barbaridad y por lo tanto vamos justamente con este comentario así ya cerramos y saludamos claramente a Dan de Lirávalos pero realmente me da la opción de entrar en este debate por qué Denis Herreder esta vez Adán de Lirávalos nos dice vamos a ver cuántas veces se dijo en este canal que el gran error de Lakers fue poner de titular a Herreder y que si regresaba debería ser desde el banquillo y hoy comentan que debe de ser titular por favor expliquen el cambio de pensamiento en solo una semana para conocer las razones por favor es por su nivel en el Eurobasket es porque el nivel de la plantilla es bajo o medio y por eso le alcanza para ser titular porque antes y después de Lakers Oklahoma y Boston no ha sido titular y señalan que en Dallas tampoco lo sería ah por cierto se está contestando solo te has contestado solo importante 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 esto es muy importante vamos a poner porque esto esto es un poco sorpresa importante mírenme bien vale probablemente Herreder le dijo que no a Dallas porque Dallas estuvo el general manager y ojeadores mirando partidos de Alemania pero se ha hecho ultra viral que Dennis Herreder para jugar en Los Ángeles Lakers ha dicho que no atiendan a Toronto Raptors y a Phoenix Suns y Phoenix Suns si Dallas Mavericks si Toronto Raptors y si Phoenix Suns han querido a Dennis Herreder esta temporada y lo llevan Los Ángeles Lakers equivocados no estamos y por supuesto se ha contestado el solo Adam deliraba lo estás contestando tú solo es por esos motivos que tú te preguntas evidentemente la plantilla no es la misma necesitamos un jugador defensivo que Roder puede serlo aparte de Beverly nos viene bien el contrato no es el mismo y el nivel de la plantilla es peor del que era antes y otra cosa es importante y es que cualquiera que tenga ojos estoy diciendo bien cualquiera que tenga ojos ya haya visto el Eurobasket y el Eurobasket y el Dennis Herreder es un Dennis Herreder distinto es un Dennis Herreder que nunca se ha visto en la NBA y precisamente por eso los Lakers le fichan precisamente por eso Dallas lo quería precisamente por eso Toronto preguntó y precisamente por eso uno de los mejores equipos de la conferencia de largo el segundo o tercer mejor equipo de la conferencia de largo Phoenix Sands querían a Dennis Herreder por lo tanto estamos hablando estamos hablando de que muchos y te digo más te digo más Phoenix Sands busca base suplente porque el nivel de Cameron Payne no le termina de convencer y si se hubieran llevado a Schroeder como base suplente de Chris Paul tiembla tú tiembla menos mal menos mal ahora te digo otra cosa menos mal digo una otra cosa bueno hay gente hay gente siempre que nos ve de todos los equipos bueno saludos a los aficionados de Dallas Mavlerix ¿por qué Pichu? ¿por qué saludos a los aficionados de Dallas? porque Los Ángeles Lakers le han quitado los dos bases que querían los dos bases porque también buscan base suplente de Luka Patrick Beverly Dennis Herrera oye Dallas tenemos como 7 u 8 bases oye si queréis meteros en el traspaso de Utah y nos ayudáis nosotros os mandamos ahí a Nan por ejemplo saludito importante mandamos a Kendrick Nan seguro que os gusta y metéis ahí una rondita o algo y ayudamos en el traspaso de Utah te digo también te digo nos puede valer que hay imágenes incluso de Mark Cuban ya entrenando y todo esto ya ves como enchufa con Lethal Shooter como enchufa el Mark Cuban al final al final madre mía Dallas al final se pone Mark te quiero decir de base suplente llamadita Lakers ayuda con Utah Mark Cuban ayuda con Utah hasta aquí el vídeo de hoy muchísimas gracias a todos a todas y por supuesto ya sabéis Twitter e Instagram arroba la fiebre Lakers dale un buen like si aún no lo habéis dado comparte este vídeo ayudanos a llegar a los 100.000 suscriptores miembros del canal en la plataforma por ahí abajo lo tenéis en el botón unirse yo creo que ya hemos terminado nos vemos mañana en un nuevo vídeo hasta luego infectados en un nuevo vídeo ¡Suscríbete al canal!